Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena. Muchísimas gracias por acompañarme. Este es un videito rápido, vine nada más a decirles que en estos días yo hice un video donde les pedía a ustedes el favor de que alguien pues adivinara qué vestido yo me iba a poner para ir a la boda que voy a asistir en julio. ¿Qué sucede? El primer video que yo subí tuvo problemas de audio, por tanto lo tuve que remover y subir el video nueva vez. Ya para cuando yo subí el video nueva vez ya habían personas que me habían dicho, que habían escrito comentarios, entre ellos mi amigo Manolo. Manolo que su canal se llama Barbate, que es un cantante espectacular. Le voy a dejar por aquí el nombre de su canal y le voy a dejar el link a su canal. Y otras personas. Yo tomé una captura de pantalla que se las voy a dejar por aquí para que vean que sí, hubieron personas que pues rápido comentaron y probablemente algunas acertaron. El punto es el siguiente. No era una consulta. Ya yo sabía, perdón que mueva tanto la cámara, es que me duelen mucho los brazos. Ya yo sabía qué vestido me iba a poner cuando decidí hacer el video. La idea del video era ver quién adivinaba qué vestido yo me iba a poner. Y bueno, por una razón específica que se las dejaré saber en un momento más cercano a la boda. La boda es el creo que el 14 de julio, 14 o 18. Tengo que chequear eso. Y bueno, les dejo la captura de pantalla para que vean que ya algunas personas habían opinado. Muchísimas gracias a todos por opinar. La idea era que ustedes acertaran. Era un acertijo. A ver, qué vestido yo me iba a poner. De todas maneras, más adelante voy a hacer un video con relación a eso. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. Estoy preparando unos videos. Justamente estaba en eso hace un momentito, pero hay mucho ruido en el área de grabación. En la parte del frente del hogar, la casa. Y entonces decidí venir a mi patio, que aquí por lo menos hay ruido, pero más bien de los pajaritos y eso. Así que esa era la idea del video con relación a qué vestido yo me voy a poner el día de la boda. Ya estaba decidido cuál es el vestido que voy a usar. Gracias a todos los que opinaron y quédese pendiente por ahí al próximo video con relación a esto. Muchísimas gracias. Los quiero un montón. Recuerde siempre, peace and love. Peace and love. Y les dejo una vistita así de mi patio para los que estén hoy un poquito alteraditos. Esto les sirva como para calmarse y bajar a los niveles donde usted se va a sentir mucho mejor. Recuerde siempre, peace and love. Oigan los ruidos. Peace and love. Así se ve mi patio el día de hoy. Hace una tarde preciosa y los pajaritos cantan como nunca, a pesar de que hay mucho ruido extra en el área porque hay pues vecinos haciendo algunas actividades. Pero así se ven los árboles el día de hoy. El contraste del verde con el sol es maravilloso como la vida misma, por complicada que parezca. Lindo, ¿verdad? Estuvo lloviendo hace un ratito y también yo le encontré la belleza, esa lluvia maravillosa. Porque todo tiene su belleza, todo tiene su encanto. No hay días grises. Los días grises son los días que usted decide que sean grises. Gracias.